Nosotros hacemos todo lo que está de nuestra parte para tratar de dar las alegrías. Los chicos saben perfectamente que si gana no se pierda, siempre se tienen que despedir de la afición porque siempre nos está apoyando. Y lo único que te puedo decir es que estamos apenados por no poder terminar algo que empezó bien. No lo terminamos del todo bien, ni como nosotros si fuéramos querido, ni para dar la alegría a la afición. Entonces hay que dar la cara, hay que saber y aceptar que no lo terminamos bien por diversas circunstancias y que ahora vamos a analizar, vamos a sentar, vamos a hablar y estoy seguro que podemos revertir esto.